Cuando me llega ella a la imaginación La paz que tengo vuelo al recordarla yo Es tiempo de empezarme a deshacer De todas las cosas que me hablen del ayer Y como por ejemplo Dejo la foto en la que está tan sonriente Una cartera, un pintal, la vi un par de lentes Y aquella blusa que era un poco transparente Así como también Dejo el perfume de Chanel que le gustaba Y la sensual bata de cama que ella usaba Y el pantinero que tan lindo le quedaba Pero me faltan fuerzas para poderlo hacer En cada cosa de ella la siento aquí otra vez Quizás las recuerde algún día Y decida pasarlas a recoger Y como por ejemplo Dejo la foto en la que está tan sonriente Una cartera, un pintal, la vi un par de lentes Y aquella blusa que era un poco transparente Y así como también Dejo el perfume de Chanel que me gustaba Y aquella crema que en su cuerpo se frotaba Y el pantinero que tan chulo le quedaba Le quedaba Putti familia Música Como por ejemplo, dejó la foto en la que está tan sonriente Una cartera, un pintal, la de un par de lentes Y aquella blusa que era un poco transparente Así como también, dejó el perfume de Chanel que le gustaba Y la sensual bata de cama que ella usaba Y el pantinero que tan lindo le quedaba Le quedaba Música Por ti, familia Música 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 Música